¡Mi mamá se está convirtiendo en... ¡Zombie! A ver, ¿qué tanto cuchillan allá? Está con visión que no se me quita. Amá, es que también hay que bañarse. Mira, vas a ver ahorita, ¿eh? Ahorita sí te meto un patadón, que no ando de humor. Ten cuidado, Lucas, no te vaya a morder. ¿Ahora qué morder? Pues ni que fuera perro, niña. Y ya quítese el uniforme, órale, póngalo ahí en el cesto, porque voy a lavar mañana. Con que doña Margarishon se contagie a Mishon del Virulentation. ¡Ya sé! Mami, si quieres tú descansa. Y nosotros lavamos la ropa. ¡Ay, están locos! Y luego me inunda la casa como la otra vez. Ay, ya mejor déjenme dormir un ratito. Ahorita me despiertan, en unos cinco minutitos. ¿Qué haces, Cukis? Estoy viendo en internet si hay algún antídoto para quitar los zombies. ¡Ay, el zombie station! ¡Digo, el zombie!